Bendiciones, UCIS oficialmente anuncia la apertura de su nuevo Lockbox o localidad segura. Hablaremos sobre esto a continuación, todos los detalles y las implicaciones positivas de esta información, los detalles luego de la pausa. Bendiciones, súper agradecido de que puedas acompañarme en un nuevo video. Por si acaso aún no me conoces, yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración y mi propósito es ayudarte a que puedas tramitar con éxito todos tus casos, por lo que te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte de todo el material que subamos a esta plataforma. Como ya les indiqué en la introducción del video, estaremos hablando sobre esta apertura de UCIS de esta nueva Lockbox o localidad segura. El pasado mes de noviembre del año 2021, UCIS había anunciado su intención de a principios de año abrir esta nueva localidad segura o como se conoce en inglés como Lockbox. ¿Y qué es esto? Son estas oficinas, estos centros a donde son enviados las aplicaciones inicialmente, ya que las aplicaciones no se envían directamente a los centros de procesamiento, que son los que evalúan y toman la decisión de la aprobación de dicha solicitud. Estos Lockbox son estos centros donde inicialmente se envían estas peticiones, son los que inicialmente evalúan los casos, se aseguran de que los casos estén completos, de que estén firmados, de cobrar los fees, de escanear, de digitalizar todo el caso y posteriormente entonces distribuyen a los diferentes centros de procesamiento. Entonces UCIS, además de los que ya existían, apertura a un nuevo centro, vamos a ver los detalles y vamos a discutir rápidamente las posibles implicaciones positivas que tiene esto. Vamos al anuncio en el mes de noviembre para verlos rápidamente. Nos decían acá, esto fue el 12 de noviembre del año 2021, dice planificamos abrir una nueva instalación en Elgin, Illinois, el próximo año para ampliar la capacidad de nuestras localidades seguras, los Lockboxes, como ya había mencionado. A fin de prepararnos para este cambio, el 15 de octubre hicimos cambios en las localidades de presentación para algunas solicitudes. Ahora, algunos solicitantes de ajuste de estatus presentarán sus solicitudes en la localidad segura de Phoenix, en lugar de la localidad segura de Chicago o Dallas, que son las a donde por lo general se enviaban. Además, hemos simplificado los lugares de presentación de algunos formularios para visas basadas en empleo. Usted puede encontrar las instrucciones para la presentación en cada uno de los formularios, que por eso siempre es bueno verificar esa parte. Dice que el próximo año planificamos llevar a cabo algunos cambios adicionales en las localidades de presentación. Continuamos balanceando los volúmenes entrantes de algunas solicitudes de ajuste de estatus basadas en la familia a la localidad de Dallas. A principios del próximo año agregaremos Elgin como localidad de presentación de solicitudes. El próximo verano trasladaremos la localidad de Arizona de Phoenix a Temp. Los solicitantes que envíen su solicitud a un lugar incorrecto podrían experimentar retrasos en el procesamiento de su caso. Vamos a ver la noticia del día de hoy que nos dice que según anunciamos en noviembre ya se abrió en el Elgin, Illinois, la nueva localidad segura o Lockbox. Dice que el primero de febrero agregamos Elgin como lugar de presentación para ciertos solicitantes que presentan los formularios I-751 y que en las próximas semanas transferiremos cargas de trabajo adicionales a esta localidad segura incluyendo ciertos solicitantes que presenten solicitudes de N-400 e I-130. Esperamos completar la transición de Elgin para verano del año 2022 ya que es un trabajo bastante amplio. Entonces obviamente a la aclaración de que esto no es un centro de procesamiento. Todos esperamos que aperturen más centros de procesamiento para que estas peticiones se trabajen más rápido, pero esa es la antesala de que va a suceder esto. O sea, se ha estado hablando de la modernización, de la ampliación, de la respuesta de UCI para las solicitudes y esto obviamente es un adelanto. El hecho de tener un Lockbox adicional para que se envíen las solicitudes que lo que están han funcionado bastante bien y en un lapso de 48, 72 horas ya usted tiene respuesta de su caso, el hecho de que se amplíe y se cree uno nuevo balancea la carga y va a permitir que el proceso funcione mejor. Y eventualmente vamos a ver que esto se va a ver reflejado en estos... Lo a solicitudes en sentido general. Así que ahí tienen la información. Gracias a Dios se vislumbran cambios y los cambios aparentemente van a ser positivos. Y vamos a verlo adelante cómo estos cambios contribuyen a disminuir los tiempos de procesamiento de los casos, que es lo que todos deseamos. Así que como siempre, un grato placer para mí que puedan compartir. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en una siguiente transmisión. Yo soy Arias Luzón y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal!